¿Sabes? Quiero decirte que me enamoré de ti ¡Monica! ¡Ajaja! ¡En regreso! ¡En regreso! ¡En regreso! Bonita, tan bella y sencilla su cara bonita Hola miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré ¡Qué bonita! Me has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Me parece que me enamoré de ti Me parece que me enamoré ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Me has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré Y no sé cómo fue Solo la miré Solo la miré Yo no sé cómo fue Solo la miré Es que me enamoré Alguien No sé cómo fue Regreso